En el lanzamiento de esta estrategia en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, como lo decía Sosquitar, todos los días trabajamos en pro de esta importante estrategia que no solamente la garantizamos en esta institución, sino en todas las instituciones del departamento. Queremos invitarlos para que participen de esta semana. Tenemos actividades de capacitación, actividades lúdico-recreativas, actividades de interacción con nuestras mamitas y también con aquellos agentes multiplicadores de todos los municipios. Tenemos un equipo de líderes en cada municipio que se ha encargado de promover esta estrategia y de además de eso contarles qué hacemos dentro del Hospital Regional de la Orinoquía. Queremos que ustedes conozcan a nuestro equipo, que sepan y que nos ayuden también a llevar ese mensaje de qué hacemos como institución, porque quizás muchos de ustedes, las mamitas, hasta ahora estén conociendo el proceso y pues aquellas que están esperando su bebé no saben qué hacer, qué van a poder tener en esta institución, no saben si pueden o no traer a la familia, no saben si pueden o no recibir visita. Entonces durante toda esta semana vamos a estarles contando qué se hace y mostrándoles en los lugares estratégicos que tenemos para fortalecer la estrategia acá en la entidad. Yo creo que desde el señor de seguridad, nuestros auxiliares, nuestros camilleros, nuestros enfermeros jefes, nuestros médicos, nuestros especialistas, todos suman para que este proceso tan importante para cualquier mamá siempre se ve de la mejor manera. Entonces como institución queremos reconocerles ese trabajo. Yo creo que no hay nada más bonito en esta vida que ser agradecido y pues es un pequeño reconocimiento al trabajo que han venido desarrollando por años. Como les decía, desde el 2011 iniciamos como institución con la estrategia, pero solo hasta el 2022 podemos lograr, digamos que impactar fuertemente a la comunidad al garantizar el acceso de la familia durante el parto, al garantizar las visitas y al tener un equipo tan comprometido e interdisciplinario porque es un equipo que tiene auxiliares, tiene enfermeras, tiene el médico general, tiene el ginecólogo, tiene el especialista, tiene el perinatólogo, todos están ahí sumando en este proceso. Bueno, las actividades, hoy oficialmente damos apertura a las actividades, durante todo el día se van a hacer actividades de capacitación, de educación. El día de mañana vamos a tener un recorrido por toda la institución, tenemos áreas donde ustedes como casanareños o como usuarios pueden venir a conocer. Tenemos el lactario, somos la única entidad que tiene el lactario en el departamento y realmente es un área muy bonita y que no tiene nada que envidiarle a otras instituciones de pronto privadas o de un cuarto nivel. Personalmente he tenido la oportunidad de conocer otros lactarios de otras instituciones y me siento muy feliz de ver esta área tan bonita, de cómo hemos logrado adecuarlas todo por gestión y gracias al compromiso de entidades externas como fue en su momento la Fundación Éxito y la doctora Cielo Barrera, nuestra madrina de oro, como le decimos. Nosotros vemos, siempre vemos en las noticias que nuestros niños están muriendo de nutrición, que tenemos departamentos en los que este indicador está demasiado alto, tenemos por desgracia esas noticias que se den a diario. Entonces es importante garantizar la lactancia materna o la exclusividad de la lactancia materna para promover la nutrición en nuestros bebés, en nuestros niños. No saben los beneficios que tiene la lactancia de garantizar ese vínculo madre-hijo hasta aportar grandes nutrientes para el desarrollo de la salud de estos menores. Entonces sí debemos ser garantes de que aquí todas las mamitas se vayan con la idea de que la lactancia materna es importante para nuestros niños, que es un beneficio grandísimo que logra tener un gran impacto en la salud y el desarrollo de nuestros niños. Entonces como departamento estamos apostándole también a que estos casos de desnutrición no se presenten y afortunadamente pues gracias a todas esas estrategias y gracias al compromiso de todo el departamento y de las entidades pues garantizamos que nuestros niños puedan tener un buen desarrollo.